Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a insertar imágenes detrás de un texto en su documento de Microsoft Word esto en realidad es bastante básico y muy sencillo de aplicar y lo podemos hacer de la siguiente manera pero antes vamos a insertar un texto aleatorio para poder realizar nuestro ejemplo miren cómo insertamos un texto aleatorio pongo igual escribo la palabra ram de random abro paréntesis y acá le pongo el número de párrafos por ejemplo quisieran 10 párrafos no cierro paréntesis y enter ahí tenemos un texto rápido y aleatorio ahora nos toca insertar la imagen y ponerlo detrás de el texto cómo hacemos eso nos situamos miren en cualquier parte de tu documento no importa en cualquier parte o en los textos e insertamos la imagen en cualquier parte nuevamente les repito no si nos vamos a la pestaña insertar vamos a ir a imágenes y este dispositivo un clic acá vamos a buscar miren una imagen la que ustedes desean yo por ejemplo voy a insertar el logo del tío tech lo seleccionó dos veces clic y acá está bien esto lo puedo hacer más grande pero como puedes observar está que me bota el texto no eso no debe pasar ahora lo que debemos hacer es lo siguiente vamos a dar clic derecho y donde dice ajustar texto le vamos a dar detrás del texto nuevamente miren para que para repetirles clic derecho ajustar texto y detrás del texto acá lo tenemos de esa manera ustedes pueden mover libremente la imagen a donde quieran no haya la parte que quieran del documento pueden también hacerle más pequeñito o más grande eso ya depende de ustedes no para que no sea muy para que no resalte mucho podemos cambiar el color también no ponerle transparencia miren si ustedes dan dos veces clic se les va a habilitar está esta pestañita que dice formato de imagen a la izquierda miren a la izquierda tenemos una serie de herramientas acá en ajustar estas herramientas de ajustar la imagen van a variar de acuerdo a la versión que ustedes tengan no pero ahí van a ver qué opciones tienen en su versión de word no en mi caso tengo todos estos es el word 365 en microsoft office 365 miren si le damos en corrección pueden cambiar de color miren pueden cambiar de color no hay ningún problema pueden probar miren le pueden quitar el brillo o también a que en color miren en otra opción color pueden elegir en blanco y negro o de diferente color no eso depende de ustedes miren es un poco transparente también no a que hay efectos artísticos también le pueden variar bien pueden cambiar opcional obviamente y acá la que más me interesa transparencia yo cuando inserto una imagen detrás del texto siempre le pongo transparencia para que no resalte mucho no y no me opaque y no me opaque al texto no para que se pueda leer en este caso le voy a dar transparencia 80% miren ahí está y ahí lo tengo ok ahí está miren tal y como están observando si insertamos miren si insertamos más hojas la imagen tendrían que copiar y pegar en todas las hojas sin embargo si tú quisieras miren voy a borrar esto si tú quisieras poner esa imagen detrás del texto en todas miren vamos a insertar más en todas las hojas word en todas las hojas word entonces podríamos hacer lo siguiente miren vamos a dar a quien encabezado en la parte superior dos veces clic una dos hasta que le salte esta opción que dice encabezado ok acá vamos insertar la imagen miren pestaña insertar imágenes ese dispositivo y vamos a insertar la imagen que queremos que vaya de fondo ok dos veces clic miren y agrandamos un poco hacemos el mismo paso pero ahora estamos trabajando en encabezado clic derecho ajustar texto y detrás del texto miren nuevamente ya lo puedes poner donde quieras un poco de transparencia miren y lo que tú hagas en una hoja se va a repetir en todas las hojas miren ahí está se repite en todas las hojas dos veces clic para salir del encabezado en cualquier parte del documento miren una dos ya salimos ok y nuestra imagen detrás del texto ya se repite en todas las hojas word bien eso sería todo si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta puedes comentar este vídeo para yo responder bien yo me voy a quedar hasta este punto no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima